Hola, David, ¿cómo estás? Bien, maestro. Muy buenos días. Pues se nos acabó el tiempo. Lo que todos pudieron, incluyente a ti, lograr, pues hecho está. Hoy no hay tareas, tienes que concentrarte en tu presentación de la gala de mañana. Creo que te hice algunos comentarios en tus tareas. Ojalá hayas avanzado. Hoy no sé si tengamos tiempo de escucharte algo. Y a ver si podemos, te puedo, no sé, ayudar en algo. Claro. Porque lo que se logró, se logró ojalá y te puede ayudar en algo si es que hay algo que no está bien y lo puedas lograr de aquí a mañana. Claro. Sí, maestro, sí leí sus comentarios. Los aprecio mucho y los atesoro bastante porque esta semana, bueno, le he estado metiendo mucha energía y lo mejor de mí para mejorar y, bueno, pues poder seguir en el concurso y mejorar como artista y como intérprete. ¿Gusta que le cante el bolero que me tocó? Por favor. Perdóname, David. Dígame. Este, no, no, eso de que te fuiste con el piano, ¿tú, verdad? Sí. Bueno, esas notas exactas necesito que me dices, esos intervalos y con intención. Ok, sí. ¿No? Ahí en el piano hiciste dos notas, una nota de más. O sea, bueno, entro ya directamente en el tema, ¿no? Vamos al canal, mira, échale, mira. Ok, muy bien, perfecto, perfecto. Llegaste tarde, y en el ocaso de mi vida triste, a mis palabras tiernas confundiste. David, por favor, te interrumpo de nuevo. Sí. Dame cadencia. Más lento, por favor. Más lento, muy bien. Llegaste tarde, y en el ocaso de mi vida triste, a mis palabras tiernas confundiste, y por primera vez quisiste amar, pero era tarde, y en la locura del quehacer humano, no comprendiste que un querer lejano iba a arrancarme de tu amor fugaz. Tenaz. Tenaz. En vano quise hacerte ver, las penas de la vida, porque sabía que nuestro amor era un amor fugaz. Llegaste tarde, pero quisiste conocer mi vida, y ahora te dejo con mi amor la herida, que de tu alma no podrás borrar. Muy bien. Has mejorado enormidades. Este, creo que con las sugerencias y consejos de, no sé, con quiénes más has trabajado, con el maestro Darío, ¿verdad? Sí. Y este, has mejorado muchísimo. Dale, por favor, te pido que mañana te concentres muy bien. Dale, dale cadencia e intención. Ok. Eso es lo que te pido. Te deseo lo mejor. Quiero que sigas en este proyecto. Y que Dios diga lo que tenga que decir. Muchas gracias, maestro. Aprecio mucho su dirección y sus palabras. No lo echaré en saco roto. Lo aplicaré. Cuídete mucho. Dios te bendiga y prepárate. Gracias. Buenos días. Nos vemos mañana.